Bueno, ya estamos aquí, en este espacio de todos los jueves dedicado al tema de la política educativa. Hoy tienes la oportunidad de recibir a Mauricio Mocarcel, el rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, pero también en este momento, presidente de la Comisión para la Planeación de la Educación Media Superior en Guanajuato. Bueno, el nombre es más largo, pero podemos intensarlo a eso, Mauricio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Arnoldo. Aquí, con gusto, visitándote de nuevo. Pues, novedades en el tema de caminar hacia la confluencia de las políticas educativas en el tema del bachillerato y la educación media superior, ahora con un examen de admisión único, entiendo, ¿verdad? Exactamente. Estamos muy contentos porque, si bien somos una serie de instituciones educativas de carácter público que ofrecen hoy educación media superior, siempre hemos trabajado de alguna manera coordinada, pero esta es la primera ocasión en la que podemos ofrecer a la ciudadanía una alternativa en la que todos hemos puesto un esfuerzo en común. Y en este caso, lo que estamos haciendo en la CPEMS, que es el organismo donde todas las instituciones de media superior de bachillerato se reúnen a tener una visión común hacia el futuro y, obviamente, también a tener situaciones actuales como la calidad, la cobertura, el abandono, ejercicios de colaboración. El reto de cubrir al 100% la demanda, que es ya constitucional, ¿no? Es un reto importante que te puedo decir que Guanajuato va avanzando a pasos muy firmes. Hemos avanzado por lo menos 20 puntos en el nivel de cobertura que se tenía cuando comenzamos en esta administración. Y en este momento estamos trabajando en situaciones que van tan diversas como el tema de calidad en el aula hasta la atención de comunidades que antes no se atendían. Y en particular, el proyecto del examen único, lo que busca en lo esencial es favorecer la economía de las familias guanajuatenses y favorecer... ¿Simplifica también mucho para los jóvenes que están buscando ingresar a un bachillerato? Definitivamente se simplifica la situación porque lo que tradicionalmente pasaba es que la familia, porque esta es una decisión familiar, este es un contexto en que los papás y los hijos están muy involucrados, se ponía a buscar en distintas opciones educativas que consideraban cercanas o atractivas y compraban su ficha en cada uno de los lugares donde les interesaba entrar. Esto tenemos estadísticas... Y tal, para ver dónde pasaba. Para ver en dónde entro y hago una inversión de tres, cuatro, hasta cinco fichas. Tenemos estadísticas que nos marcan que el promedio de compra de fichas en distintas instituciones públicas de educación media superior es de tres a cinco fichas por familia, por alumno. Entonces, hago tres a cinco tiros para ver si me peguen una. En este momento... Y cinco exámenes. Y cinco exámenes. También el nivel de estrés de un joven. La angustia, el desgaste tanto emocional como el desgaste económico para la familia. Todo esto lo estamos buscando solucionar a través de esta estrategia de examen único donde con la misma ficha que adquieran en cualquiera de las instituciones. Aquí la clave es voy a la institución de mi preferencia. Ahí adquiero la ficha que vende la institución como toda la vida, pero con esa ficha yo tengo derecho a un examen que me aplica el resultado si no hubiera sido favorable en el lugar a donde fui para cualquier otra institución del grupo del sistema de media superior del Estado. En este caso, te pongo un ejemplo. Pero si reprueba, ¿reprobó o qué? No, es que no es un concepto de reprobación. Ok. Es un concepto en el cual los criterios de admisión de la institución permiten o no entrar y pueden ser tan diversos como... Por cupo. El cupo, así de sencillo. Entonces, el ejemplo que puedo ponerte ahorita es este. Yo quiero entrar a la Universidad de Guanajuato a la preparatoria. Voy a la Universidad de Guanajuato. Cuando adquiero la ficha de la Universidad de Guanajuato y ellos me indican que el día 3 de junio va a ser el examen y ellos me indican en dónde. Yo el 3 de junio, con esta ficha de la universidad, hago mi examen. El 1 de junio, el 1 de julio, perdón, se van a entregar en distintas situaciones los resultados de estos exámenes y entonces yo me voy a acercar de nuevo a la Universidad de Guanajuato y me van a decir si fui admitido o no y me van a dar una constancia de resultado. Si fui admitido, ahí termina mi proceso y entro a la Universidad de Guanajuato. Pero si no pude acceder a la Universidad de Guanajuato y tengo también cerca un CECITEJ, un CONALEP, un SAVES, un telebachillerato. ¿Con ese mismo examen? Esa constancia que me da la Universidad de Guanajuato no solo me da la constancia, también me va a decir ¿sabes qué? Tengo lugares en estas instituciones. Hay lugares disponibles. Acércate para allá. Pueden ser presenciales o pueden ser opciones flexibles como el bachillerato en línea del UVEJ, como la prepa en línea de la SEP, como la preparatoria abierta. Todas son instituciones y organismos que ya están integrados y somos prácticamente 15, 14 o 15 instituciones públicas involucradas en este proyecto. Del volumen de jóvenes que presentan exámenes de admisión en bachillerato, en todo el estado de Guanajuato, ¿qué capacidad hay para absorberlos? ¿Qué capacidad hay? ¿Cuántos rechazados hay? Mira, no tengo el dato como tal de personas rechazadas, pero te puedo hablar de que si hoy estamos atendiendo con cobertura alrededor del 67%, casi el 70%, como te menciono, cuando empezó la administración, estaban 5 de cada 10 muchachos estudiando la prepa. Los otros 5 se quedaban fuera. Hoy ya son 7 los que están estudiando la prepa. Ya no más 3. Habrá quienes no vayan a presentar un examen, que ya son rezagos, se quedaron fuera. Hay gente que a lo mejor no tiene el interés. Ahora, con esto estamos de alguna manera dándole la oportunidad al que quiera estudiar de garantizarles un espacio, no necesariamente físico para estudiar. Pero con este mismo resultado tienen acceso completamente directo a la prepa, al bachillerato en línea de la UVEC, por ejemplo, o a la preparatoria abierta, o a la prepa en línea de la CEP, o en este caso a las opciones presenciales como Conale, Sabes, Dejeti, Cebetas, el CECID 17, el Politécnico. Todas estas son estrategias que ya están alineadas, todas estas son opciones que ya están accesibles con la sola adquisición de una ficha. Ahora, obliga a una gran coordinación entre las instituciones, un gran intercambio de información. Así es. ¿Hay alguna especie de sistema que los compartan todos? Estamos trabajando. Este es un primer proyecto, es un proyecto realmente innovador en el Estado. Solamente hay otros ejercicios, un par de ejercicios en el país que están adelante de nosotros. Pero este primer proyecto, bueno, nos ha requerido un esfuerzo y una coordinación importante. Es el primero de muchos porque creo que podemos seguir aportando distintas estrategias que nos ayuden a favorecer al ciudadano, al estudiante, a la familia, para que este trayecto de la secundaria a la preparatoria sea mucho más ligero. Pero sí, ha habido colaboración, muchas reuniones, muchos acuerdos. Ese día hay muchas situaciones que tenemos que revisar y ver cómo se van presentando. Y creo que es un proceso bastante atractivo. Y es una iniciativa que nosotros aplaudimos porque al final a mí me toca estar presentando esta información, pero es la colaboración inicialmente de la CPEMS con la Secretaría de Educación de Guanajuato. Pero atrás de la CPEMS hay una serie de voluntades, una serie de organismos y de sistemas y de personas que están involucradas y comprometidas. ¿Se aglutina también el sector privado de la educación? En este momento no está… ¿En CPEMS no participa? En CPEMS participa la iniciativa privada, tenemos escuelas particulares presentes en la CPEMS. La CPEMS es una asociación civil que en este caso principalmente tiene actores del sector público, pero que no es excluyente del sector público. Las instituciones particulares también pueden acceder a la CPEMS. De hecho, tenemos varios beneficios como organismo para las instituciones particulares. Contamos con información, contamos con tendencias, contamos con muchas situaciones que pueden favorecer y beneficiar a una institución privada que quiera tener información o que quiera colaborar o que quiera acceder a algún tipo de recurso que hoy por desconocimiento o por falta de acercamiento no pueden tener. Y bueno, entro al terreno específico de la universidad virtual. Un papel importante en esto lo tienen ustedes por la oferta que están haciendo del bachillerato en línea. Sí, para nosotros es la posibilidad… Si se te viene una demanda fuerte, ¿qué va a pasar? Pues no tenemos problema para recibir… De hecho, creo que esa es una de las grandes fortalezas de este proyecto. ¿Pero tú crees que sería la última instancia o es una más? Es una más, es una más. Definitivamente contamos con un nivel de calidad y de pertinencia equivalente a cualquier otra de las instituciones presenciales. Porque en el futuro podría ser muy atractivo, en el presente ya, estudiar desde mi casa. Por supuesto. De hecho, la verdad es que para nosotros es ofrecer a los ciudadanos una alternativa que tradicionalmente es mucho más flexible que las opciones presenciales. Yo no tengo ningún problema estudiando en la UVEG, estudiando un bachillerato en línea, de seguir trabajando, de seguir una familia, de seguir dedicándome a una actividad que me apasiona. Ahorita acabas de recibir personas en el área musical, personas apasionadas por el cine, y que a lo mejor en algún momento de su vida tuvieron que tomar decisiones diferentes, tanto de invertir en su pasión como invertir en su formación. Y en este caso, la universidad virtual te permite hacer lo que te gusta sin dejar de estudiar. Llevar de la mano lo que te prepara para el camino junto con lo que quieres caminar. En este sentido, nosotros estamos convencidos de que somos una alternativa totalmente atractiva para la persona de la edad que sea que quiera dedicar ese tiempo al estudio. Obviamente, en este contexto, no todos conocen la posibilidad o tienen las condiciones para hacerlo, pero al final nosotros lo que buscamos es que nadie tenga un argumento sólido para no estudiar. Los argumentos que hasta ahorita se han presentado hemos buscado resolverlos. Somos una opción muy económica, somos una opción muy flexible en tiempo, en recursos. Lo único que hay que hacer es tener la convicción para seguir estudiando. Y ese es el principal objetivo de toda esta dinámica del examen único. ¿Todavía no egresa tu primera generación de bachillerato? ¿De telebachillerato comunitario egresan este año? Será importante saber cómo les va, ¿no? Ah, por supuesto. ¿Su ingreso a la universidad o a otras instituciones? Aunque sí te puedo hablar del bachillerato en línea. El bachillerato en línea, precisamente este martes pasado, tuvimos nuestro acto de egreso. Tenemos dos eventos de egreso al año. En este caso, egresaron alrededor de 170 personas de los distintos niveles de la universidad virtual. Y en bachillerato han de haber sido alrededor de unas 100 personas. De este universo. Y en general, tenemos muy claro el progreso que tienen en la parte laboral, porque en muchos casos ya están trabajando. Entonces, lo que pasa con ellos es que a la hora de obtener un grado académico distinto al que tenían, sus posibilidades de crecimiento dentro de su institución donde laboran, se potencializa. Crece, se potencializa. Entonces, de repente, estamos viendo que nuestro egresado ya es el gerente de recursos humanos de su empresa. O de repente, ya está adquiriendo una responsabilidad nueva dentro de la organización en la que está. Y eso es lo que nosotros... Ha sido muy claro. Y nos damos cuenta porque la gente nos lo comparte de una manera, a lo mejor no oficial, pero externa en muchas experiencias de vida en ese sentido. Y para nosotros es importante porque nuestros alumnos tienen una razón muy distinta de pensar las cosas, de valorar las cosas, porque están ya inmersos en el sector productivo y ya contrastan lo que aprenden a través de la universidad virtual con la realidad y experiencia vivencial. Y eso enriquece mucho los diálogos dentro del mismo proceso formativo. Bueno, ¿qué tiene que hacer un joven o una familia donde haya un joven que quiera solicitar un examen de ingreso único al bachillerato? ¿Cómo se entera? ¿Cómo se informa? ¿Cuál es el lugar más cerca de él? Aquí es bien importante... Porque a lo mejor no es la institución a la que quieras, sino la que te quede en la esquina de tu casa, a donde vas a presentar el examen. Así es, y así es lo que nosotros buscamos. Lo primero que tienen que hacer es acercarse a la institución que ellos prefieran. Ahí, adquirir su ficha. A ver, una pregunta. Si yo voy al CECITE de Valle de Santiago y digo, yo que estudié en la prepa de Irapuato, de la Universidad de Guanajuato, ¿pero puedo presentar mi examen aquí? ¿Se puede o eso no se puede? No. Lo que nosotros buscamos es que vayas a la institución que tú quieres, hagas el pago de tu ficha ahí y hagas tu examen ahí. Si no logras la admisión ahí, entra la dinámica de colaboración en la que estamos nosotros trabajando. Si tú vas y pagas en Valle de Santiago y haces el examen ahí, no podemos en este momento garantizarte un espacio ni una valoración de tu caso de primera instancia en la otra institución. Es bien importante esto que mencionas. La información y todas estas dudas la pueden consultar en la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato, atlas.seg.edu.mx. La página de la Secretaría de Educación nada más es el Atlas Educativo. Y también hay un número de teléfono, el 01-800-890-3080 y la página de la Secretaría de Educación como tal, www.seg.guanajuato.gov.mx. Estas tres opciones, el Atlas de la Educación, la página de la Secretaría de Educación y el número de teléfono son una fuente directa para obtener información en lo general del proyecto. Y la otra importante origen de la información es la institución a la que quieren ingresar. Ellos les van a dar el costo de la ficha, porque la... Va a variar, dependiendo de la institución. Va a variar de cada institución. El lugar donde van a presentar el examen y donde se van a mostrar los resultados el 1 de julio. El examen en todo el estado será el 3 de junio. ¿Igual para todos? Igual para todos. Es un solo examen, una sola ficha. No tiene ningún sentido que compren más de una ficha, porque solo van a poder realizar un examen. Y en ese contexto también invitamos a la ciudadanía de que pongan atención hacia dónde van a... Fue un esfuerzo poner de acuerdo todas las instituciones. Sí, sí, definitivamente, pero creemos... Inercias a vencer, ¿no? Así es, así es, pero creemos que es valioso. Creemos que el ciudadano, que el muchacho va a tener mejores opciones y para nosotros eso es lo que nos motiva. ¿Puede ir evolucionando en base a la experiencia? Estoy seguro de que sí. Volverse más eficiente. Todos tenemos esa voluntad de poder resolver algunas otras problemáticas que se presentan a la hora de buscar el acceso al bachillerato. Y estoy seguro que en los próximos años vamos a poder mejorar esta experiencia aún más y ofrecer aún más beneficios para que el paso al bachillerato y posteriormente a la licenciatura sea muy transparente y muy amigable para el muchacho, evitando este estrés, estas emociones, ansiedad por hacer uno, dos o tres exámenes y, por supuesto, para las familias en su economía y en la valoración de poder acceder a un nivel de educación adicional y, obviamente, con la promesa implícita de que esto me va a traer un beneficio en mi proyecto personal y en mi proyecto profesional, ¿no? Muy bien. Otro día platicamos de la oveja. Claro que sí. De lo que recientemente vino Mauricio y hablamos de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Pero siempre es interesante saber cómo va evolucionando todo. Por supuesto. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho el espacio. Invitamos a todos a que accesan a esta oportunidad y se informen. Las fechas son las que cada institución termina para otorgar fichas. Cada institución tiene el periodo de fichas, como siempre. Pero digamos junio. Ya están muchas, ya estamos ofreciendo fichas. Yo invito a que se acerquen a la institución de su preferencia y en ese contexto adquieran su ficha y se presenten el 3 de junio a su examen único. Bueno, mayo más bien sería entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias. Gracias. Rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, Mauricio Mocárcel. Ahora es también presidente de la Comisión para la Evaluación y Planeación de la Educación Media Superior. Vamos a una pausa. Regresamos. Vamos a hablar del rally. En un rato más están por llegar los organizadores del Rally Guanajuato-México. Entre tanto, algo de información. Regreso. Regresamos.